Esta noche nos acompaña en la mesa de los informativos de V Televisión... ...Xuel López, como decía, no necesita presentación... ...conocido por todos los gallegos... ...y ya al otro lado del Atlántico... ...Xuel, muy buenas... ...muy buenas, ¿qué tal? ...encantados de tenerte una vez más aquí en esta casa... ...acabas de sacar disco, para males... ...un juego de palabras que viene a ser algo así, dices... ...como una terapia musical... ...sí, para males es como... ...ya la palabra no existe... ...cosa que me parece importante destacar... ...porque yo creo que... ...el significado es bastante obvio, para males... ...para los males, para parar los males... ...es como una especie de remedio... ...casi estaba pensando incluso después de hablar tanto sobre el título... ...hasta sacar a lo mejor un medicamento... ...que sea para males y venderlo en las giras con el merchandising... ...claro, una especie de botiquín con su cruz roja, por ejemplo... ...pero bueno, que va por ahí un poco la cosa... ...que tiene que ver con lo que significó la música para mí en mi vida... ...fue algo que me ayudó mucho a entenderme mejor... ...entender el mundo alrededor... ...y a sobrellevar un poco esto de la vida... ...con sus cosas buenas y malas... ...y luego por otro lado, el hecho de que sea una palabra inventada... ...creo que tiene mucho que ver con la esencia del disco... ...es decir, con tratar de sentir esa libertad... ...que te da también una palabra nueva... ...el que tenga muchas excepciones... ...igual que yo creo que el disco tiene muchas interpretaciones... ...y también es un disco muy diverso, muy ecléctico... ...no sé, va un poco por ahí el mensaje es un poco... ...tiene mucho que ver con lo que está dentro del disco, vaya. Dice Joel que a ti la música te ayudó a superar ciertos momentos de tu vida... ...complicados, me imagino que la adolescencia como a casi todo el mundo... ...sería una de esas etapas complicadas... ...absolutamente. ...supongo que se debe sentir mucho poder... ...sabiendo que tu música, la que tú haces ahora... ...puede salvar a otras personas. Bueno, yo no siento a lo mejor ese poder... ...pero sí siento la comunicación y me gusta pensar... ...me parece bonito, digamos, pensar que alguien como yo hice también en su momento... ...y sigo haciendo, porque yo disfruto de la música de otros cada día... ...que se pueda sentir bien con una canción mía... ...que le ayude a entender un poco mejor el mundo... ...que les... ...sobre todo yo creo que al final... ...yo creo que es algo que siempre busqué... ...sobre todo en esa etapa que decías de la adolescencia... ...es la... ...combatir un poco la soledad, ¿no? ...el sentirte un poco solo, incomprendido quizás a veces... ...el vivir, bueno, pues es complejo, ¿no? ...y yo creo que hay cosas... ...las artes en general yo creo que están hechas precisamente para eso, ¿no? ...pero yo hablo de la música, de las canciones en mi caso... ...si hay alguien que se siente un poquito mejor un día solo por escuchar una canción mía... ...yo siento que he cumplido, digamos, mi propósito en esto de la música. Bueno, si tú da una gran responsabilidad también, la que uno se carga encima... ...transmitiendo emociones, sentimientos... ...que puede llegar a compartir otra persona al escuchar tus letras. Sí, lo que pasa es que cuando es algo que hiciste, digamos, durante toda tu vida... ...pues realmente ya ni... ...si que te sientes un poco responsable... ...bueno, pues hay cosas que a lo mejor sientes que no debes decir... ...pero yo creo que se trata... ...también es la gente al final la que elige, ¿no? O sea, que tú puedes hablar de lo que tú eres... ...en mi caso yo hablo de mi vida, de cómo veo yo el mundo, cómo veo yo las cosas... ...y realmente también al final es la gente la que elige... ...o sea que, bueno, mientras no mandes ningún mensaje satánico ni nada así... ...un poco fuera de lo normal... ...creo que la gente también sabe interpretar y entiende que, bueno... ...que siempre se busca la bondad, la verdad y la belleza, ¿no? ...que al fin y al cabo son... ...esa es la eterna búsqueda de cualquier artista, yo creo. Xueli, ¿tú eres de los que, no sé si por timidez o por lo que sea... ...te expresas mejor a través de tus canciones que en el cara a cara? Bueno, no sé, o sea, quizás sí necesité las canciones para hablar de una parte mía... ...más íntima, que yo también por algún motivo necesité hacerlo. Al final del día a día, las conversaciones, no sé, la relación entre los seres humanos... ...yo creo que en el día a día o en el trabajo o tal, pues te llevan a tener una relación... ...más superficial y yo por algún motivo necesitaba hablar de otras cosas, ¿no? ...de esas cosas que a lo mejor no puedes sacar en una conversación cotidiana y tal... ...y a lo mejor tampoco encontré el apoyo necesario para hacerlo en otro contexto... ...otra gente sí, ¿no? A lo mejor lo habla incluso con, no sé, con algún familiar o alguien cercano... ...yo por algún motivo necesité canalizarlo en las canciones, me sirvió para dar rienda suelta... ...a todas esas dudas probablemente que yo tenía y también las canciones yo creo que me sirvieron... ...como espejo un poco de lo que me pasaba adentro, ¿no? Es como que... ...muchas veces cuando me preguntan cómo se compone, yo siempre digo que es algo bastante mágico... ...que yo incluso desconozco y siento que debe tener que ver con lo que te pasa en el inconsciente... ...que de alguna manera aflora a través de la inspiración que se llama y aparece en forma de letra en mi caso, ¿no? ...y yo a veces leo las letras y digo, hostia, ese soy yo, eso me está pasando a mí, ¿no? ...entonces me sirve un poco casi de terapia, diría. Claro, esas dosis de autobiográfico que tienen muchas canciones, no todas, pero sí algunas... ...al final creo que era Caetano Veloso que decía que uno es autobiográfico aunque no quiera, ¿no? O sea, incluso en las canciones que hablan de otra persona... ...sin quererlo, lleva un poquito de ti. Y estás también destacando las cosas que te llaman la atención de la otra persona, ¿no? ...que tienen mucho que ver con lo que eres tú. Otra persona haría una radiografía muy distinta de esa misma persona, probablemente proyectando sus propias cosas, ¿no? No, 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 no son toda la realidad. Y al mismo tiempo, quizás también si no escuchas mis canciones no se me puede llegar a conocer del todo. Pero la verdad es que yo mismo tampoco me conozco del todo bien, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que sigo un poco buscándome en el hecho de seguir haciendo canciones, ¿no? Y creo que es una búsqueda eterna y además somos los seres humanos tan complejos y tan cambiantes... ...que yo creo que en el momento que sienta que a lo mejor me tengo un poco pillado el truco... ...de repente hacemos cosas que nos despistan incluso a nosotros mismos, ¿no? Todo lo que mereces. Es el primer tema que conocimos de tu nuevo disco, Para Males. Dices que viene a ser un reflejo del dolor, del rencor, no sé si hacia alguien, hacia algo. Bueno, sí, esa canción creo que no representa tampoco muy bien lo que es el disco en general. Porque es un disco bastante... que habla bastante del amor y de cosas positivas. Ese tema es más oscuro. Y lo menos, pero esta es quizás la canción con más rabia del disco. Hay otras, ¿eh? Está Sol de agua, hay una canción que se llama Ningún nombre en ningún lugar. Todas ellas yo creo que tienen que ver con cosas que me pasaron a mí en mi vida. Es decir, también cosas personales. Pero también un poco con la situación que se está viviendo en los últimos años en el país, ¿no? Y, bueno, los músicos, como cualquier ciudadano, somos muy permeables también a todo lo que sucede. Y eso se cuela en nuestras canciones. Es inevitable. Claro. No es que haya una canción que hable del cambio sociopolítico que estamos viviendo. Claro, de los políticos o de los corruptos o de la economía. Exacto, pero está ahí. Está ahí, ¿no? O sea, son cosas que se van, bueno, pues es inevitable. O sea, eso afecta al mundo emocional de todos los españoles, en este caso. Dices, no es un disco de rock, porque no es ese estilo, pero sí más rockero que los anteriores. Y sobre todo una mezcla de sonidos que has ido recogiendo a lo largo de los últimos años. ¿Qué vamos a encontrar de diferente en este disco para males que no conozcamos de Shoel? Bueno, eso lo decía que era más rock porque Atlántico, que fue el primer disco que saqué después de la etapa como deluxe, y fue el primer disco como Shoel López. Es un disco muy folclórico, realmente. Lo compongo además en Argentina, viajando por Latinoamérica, y está muy contextualizado, muy marcado en ese viaje. Y es muy de guitarra española, de percusiones, de instrumentos folclóricos, más de allí que de aquí. Pero claro, para males es un disco que de repente recupera guitarras eléctricas que tenían que ver con mi pasado musical, añado sintetizadores, hago una caja de ritmos. Y entonces siento que se junta todo, todo lo del pasado, esa parte folclórica que tiene que ver con mi paso casi de cinco años viviendo en Latinoamérica. Y al grabarlo aquí, al pasar unos meses en Coruña, lo grabo en Madrid, donde estoy viviendo actualmente. Siento que se junta todo. Es como si de repente se sintetizara toda mi carrera en un disco, obviamente con cosas nuevas que no existían. Pero como que recupero, que es algo que en Atlántico no había hecho. Hablas de ese viaje a Latinoamérica, al continente americano, que hiciste en 2008, si no me equivoco. Justo, sí, sí. En enero de 2009, en realidad. En enero de 2009. ¿Por qué te marcó tanto esa aventura, el haber cruzado el charco? Por muchos motivos. O sea, para empezar, porque te vas a otro continente. Y eso te vuela la cabeza un poco. Aunque es el mismo idioma, básicamente, porque obviamente también allí tienen otros idiomas, pero básicamente me pude comunicar en castellano. Y bueno, pues a pesar de esa unión, también yo me dediqué más a buscar las diferencias. Y me di cuenta que había, en ese momento, en el 2009, en enero del 2009, yo me encontré una mentalidad, por ejemplo, política alucinante en la gente joven. La gente joven estaba súper despierta. Claro, un país como Argentina, con las crisis que vivió, especialmente la del 2001, la última, la gente estaba muy activa políticamente. Yo aluciné. Yo dije, gente de 22, 20 años. Pero en ese momento en España se vivía otra realidad distinta a la que ahora mismo hay. Exacto. De hecho, cuando vuelvo a España hace dos años, me encuentro que habíamos evolucionado parecido. Y la gente joven estaba hablando de política, no sé qué. Me pareció muy bonito, porque yo allí en ese momento dije, jolín, qué maravilla. Es curioso, ¿no? Y en España estamos ahí, que sí, no sé. Había gente, obviamente, que estaba muy metida allá, pero en términos generales, éramos una generación un poco demasiado alejada, quizás, de esa política. Por los dos lados, ¿no? Los políticos estaban alejados de la gente y la gente también estaba alejada de la política. Y entonces, bueno, vi la evolución desde lejos, la pude vivir desde hace un par de años que estoy aquí otra vez, y eso me parece que fue para mejor. Pero bueno, en América me encontré con nuevos ritmos, nuevos paisajes, cosas incluso de vocabulario que no usaba, que empecé a usar incluso en mis canciones, en mis letras. Y el hecho también de estar fuera. Estar fuera te da una perspectiva de tu propia vida, de tu propio país, de tu propia cultura, y te hace también, pues, hasta echarla de menos. De hecho, no es casualidad que haya una canción en gallego, un nuevo disco, que además compongo en Buenos Aires, ¿no? Parece que me tuve que ir más lejos para dar ese paso. Y una canción, decíamos, por la que te preguntaron mucho esta tarde, en ese encuentro que mantuviste, digital con los internautas, con los lectores de La Voz de Galicia. Te preguntaron mucho por ese tema en gallego. Sí, porque es algo que, bueno, pues como no había hecho, yo empecé cantando en inglés, curiosamente, rápidamente me cambié al castellano, y ahora, pues, por fin, después de haber cantado bastantes canciones en gallego, pero que no eran de cosecha propia, hago mi canción en gallego, que ya había hecho alguna, pero que nunca había editado, y la verdad es que la gente me lo... siento que, bueno, pues que me lo agradeció, que le gustó, que me lo aplaudió. Y entonces, bueno, pues que mejor. Buenos Aires, Madrid, Galicia, una vida a caballo entre estos tres territorios, podríamos decir. ¿Qué parte de corazón y qué parte de influencia pueden tener estos tres palos? Está muy repartido, ¿no? Y está muy... se da en la mano, ¿no? Yo creo que... Es curioso, yo creo que en Buenos Aires me sentí más gallego que nunca, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también me fui con 20 años a Madrid, es mi casa. Bueno, vengo de la cultura más anglosajona, porque empecé con el movimiento M.O.D., aunque en mi casa escuchaba música de todo tipo, lo que se llama ahora, mal llamado, desde mi punto de vista, músicas del mundo. Pero, bueno, yo me crié en esa diversidad, en ese crisol, y el hecho de haber vivido en diferentes ciudades quizás tiene que ver con esa mentalidad. Aunque supongo que estarás harto de que te hagan siempre la misma pregunta, esos mismos internautas, alguno dejaba de eslizar, bueno, pues si en próximos conciertos, en próximas actuaciones, tocarías algún tema de los que marcaron tu primera etapa como deluxe, no ya en solitario. ¿Y tú qué les dices? ¿Qué les tienes que decir? Es verdad que siempre me preguntan lo mismo y siempre respondo lo mismo, sí. Tienes que ser políticamente correcto, me imagino. O sea, ni siquiera, no tengo, o sea, que en este caso no tengo que cambiar nada de lo que es mi realidad. Yo convivo perfectamente con mi pasado musical y me llevo bien con él, tengo esa suerte. Entonces, en el caso de Deluxe, siempre digo lo mismo, sí, claro que tocaré canciones de Deluxe, igual que tocaré canciones de Atlántico, que es el disco anterior, pero también es verdad que el porcentaje de canciones del pasado va reduciéndose poquito a poquito. Exacto, entonces, bueno, si antes tocaba... Bueno, porque el bagaje también va siendo más amplio. Sí, aunque habrá momentos para recuperar y para volver y para hacer solo lo del pasado, porque esas cosas suelen pasar. El momento nostálgico siempre llega a la carrera de un artista. Sí, pero todavía es pronto. Quiero pensar que es pronto, vaya. Joel, la próxima oportunidad para escucharte en Galicia muy, muy prontito. Sí, estamos el 18 de julio en el Festival Portoamérica en Nigrán y es el, por ahora, es el concierto así más cercano y, bueno, que además considero muy importante porque es una cita, la verdad, muy importante de lo que son los festivales en Galicia y además vamos a tocar con más grupos, pero, bueno, esa es la fecha. Habrá más, por supuesto. Habrá gira de invierno, habrá gira, digamos, de otoño-invierno también. Joel, pues antes de que llegue esa cita, nosotros te escuchamos en ese single que dio pie al lanzamiento del disco, de Paramales, todo lo que merezcas, lo escuchamos contigo y así nos despedimos. Un placer. Muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Nos despedimos con todo lo que merezcas. El tema, uno de los temas incluidos en el nuevo disco de Joel, Paramales. Nos vamos, hasta mañana. Que recojas un día Lo que sembraste ayer Y al menos por un instante Se haga justicia en el mundo Y que comprendas ahora Lo que nunca quisiste entender Y que te falte el aire Y que te ahogue el silencio Y llores todos los días Como me hiciste llorar A mí Que la vida te dé Y que te ahogue el silencio 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 Y que te ahogue el silencio